Infiela la rutina, en cada boca, en cada bar No quiere tus billetes, no para en la oficina No necesita descansar y siempre pisa fuerte No entiende de modas, pasa por tu lado y nada vuelve a ser igual Oh, 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 última noche en la ciudad, solo déjate llevar Oh, 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 la fiesta acaba de empezar, cuando salga el sol le pones una más Te cantará al oído y aunque no diga la verdad Sus labios nunca mienten, no bailará contigo Se mueve para los demás, no hay nadie indiferente Lo sientes, lo notas, solo un paso en falso y ya no puedes escapar Oh, 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 última noche en la ciudad, solo déjate llevar Oh, 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 la fiesta acaba de empezar, cuando salga el sol le pones una más Oh, 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 última noche en la ciudad, solo déjate llevar Oh, 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 la fiesta acaba de empezar, cuando salga el sol le pones una más Oh, 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 una más Oh, 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 la fiesta acaba de empezar, cuando salga el sol le pones una más Una más, una más